Voy a grabar las artesanías, aquí estamos viendo las artesanías que nos trajo un muchacho que viene desde Marabatío, nada más, aquí cerquita, desde Marabatío, Michoacán, Michoacán, amigo, está dentro del estado de Michoacán. Mira, te vas aquí por Cital para Ciudad de Hidalgo y ahí eres de Marabatío. Ah, exactamente, ¿por acá te puedes ir? Sí, pero ¿qué crees? Y yo siento que es menos tiempo de subir a Coluca y verlo por ahí. No, aquí a Valle de Bravo. Ah, sí, sí sales, a Valle de Bravo es lo más cerca. Sí, aquí por Valle de Bravo. Yo le tomo tiempo y la neta es una hora de experiencia. Yo traía maíz de Valle de Santiago, Jalisco, y le daba por aquí, y le daba por allá. Pero me dicen, ahorita pues nosotros vamos así, por la pinta, es una hora lo que te ahorras. Sí, es una hora. ¿Por dónde? Obvio, pagamos las dos casetas de la del Dorado, la de aquí de la salida de Valle. Y porque me meto por Suna Contepe y ya el papá ha dejado. La de Tlacomulco, después paga la de San Lorenzo Tlacotepe, después la de Pomoca. Pero tú vienes de cerca de Marabatío, ¿verdad? Sí. Tú de mero Marabatío. No, trae de un lado, pero yo soy de la banda de los huertas. Famosos huertas de Marabatío son famosos. Los huertas, los huertas, famosos, ¿en qué sentido? Artesanía. Ah, en trabajos de artesanía. Sí. Ah, órale. Ya de ahí no está lejos, Morelia. ¿Te acerco? De mero Marabatío, mero, mero, mero de ahí de Marabatío a Morelia, te haces una hora y dos, tres minutos. Pero nomás a Morelia. Sí, nomás a Morelia. No, cerca de Marabatío, ¿no? No. No. Está para otro lado. Para allá, delante de Europa. Sí, no, 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 estamos. Ah, está. De Marabatío está el pincifoal es de la... Esa que es de Tancamandotia. De la tequila ahí. De Caimito, el pueblo de Caimito. ¿Qué antes venía gente de Tuxpan aquí a traer caballos a Altamirano, caballos de carreras? No, ahorita siguen viniendo de allá, caballeranzos, de allá para las montalas de allá. Aquí vienen pues, por aquí atrae animales, porque también el clima de aquí, este allá es bueno, es el mismo que el. El mismo, el mismo. Allá hace un poquito menos, menos calor, pero es el mismo clima. Pero no, que mal. Entonces se acarreaba maíz. Yo te voy a dar maíz, le voy a ir Santiago Jalisco. ¿Qué carro traía para atrás? Altamirano, un torto. Altamirano, Arcelia, Tuxpan, Maragada. Vamos al trabajo. Una jugada.